Hola, es un placer estar aquí. Soy Ángela, el Smart Bot Integral de Atención Ciudadana, una innovadora creación del Ayuntamiento para transformar la comunicación con las ciudadanas y los ciudadanos. Para brindar apoyo y acompañamiento sobre cómo levantar una denuncia o realizar un trámite, fue presentada Ángela, la chatbot del Ayuntamiento de Puebla. De acuerdo con la Administración Municipal, la asistente virtual estará disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Durante el lanzamiento oficial de Ángela, se especificó que la chatbot no solo brindará servicio en la página oficial del gobierno de la ciudad, sino también vía WhatsApp. Pero, ¿qué trámites o servicios puedo solicitar a Ángela? Entre los trámites y servicios que podrá solicitar están la expedición de licencias, expedientes digitales, cómo levantar reportes sobre baches o el mal funcionamiento de luminarias, el funcionamiento de programas de apoyo, cómo funcionan los parquímetros o la aplicación alerta contigo, así como la cartelera cultural, entre otras opciones. En la edición Amud Conde, para Periódico Central, Claudia Hernández.